...con la cinta. Aquí tenemos ahora a la brasileña Kizi Antanalpa. Antualpa. Tienen unos nombres bastante complicados. Tienen unos nombres. Tienen unos nombres. Tienen unos nombres. Termina pues la actuación de Kizi Antalpa de Brasil con una regularidad también en torno a 9-7 9-6 las notas en esta final individual. Desde luego ella está satisfecha, su entrenadora también. Brasil que en la categoría de conjuntos, en la categoría individual no suele resaltar demasiado. Sí suele presentar unos conjuntos bastante vistosos. Nunca para meterse dentro de los 10 mejores, pero suele traer unos conjuntos con una gimnasia rítmica muy divertida, con unos movimientos y un ritmo tremendos. algo que en otros deportes no... en otros conjuntos no encontramos. Vemos aquí las evoluciones. La mejor clasificación la obtuvo con la cuerda en el concurso 1 y aquí la ha obtenido también con la cuerda.